Buenas gente, ¿qué hacen? Yo soy Eugenio, estoy acá en mi casa en San Espeña a punto de salir para Villa Río Bermejito, una localidad que está más o menos a 180 kilómetros de acá Estamos por ir, vamos a bloguear un poco, mostrar cómo es esa localidad chaqueña Así que quédense conmigo en este día, en este vlog Ahora directamente nos vamos a ver allá porque como voy a viajar solo no voy a poder mostrar nada de la ruta y esas cosas Así que nada gente, vamos a pasarla bien en este día Acompáñame, dale Gente, acabo de hacer una parada porque les quería mostrar una cosa No puedo bajar porque está lloviendo Pero les quería mostrar acá, acabo de pasar una rotondita que cuando cruzas esta rotonda ya te lleva directamente a lo que es Villa Río Bermejito Pero toda esta calle, miren, toda esta ruta Eso, antes era todo tierra gente Era absolutamente todo tierra, no sé cuántos kilómetros son pero son varios hasta llegar a la localidad, hasta llegar al pueblo Y con esto que les quiero decir, que un día como hoy, lluvioso, hace 8 o 10 años Vos querías venir al río, no podías O si querías salir de la villa, no podías hacerlo, estabas encerrado o estabas aislado Porque era varios kilómetros de tierra en los que a veces si te agarraba la lluvia en el medio de la calle de la tierra Te empantanabas y no podías salir más Yo no sé por qué tardaron tantos años en poder hacer ruta Ahí uno se da cuenta lo atrasadísimo que estábamos Por suerte ahora hay, está lluvioso el día, a mí me gusta mucho que esté así el día Y se puede entrar tranquilamente, así que ahora sí, nos vemos ahí adentro ya en la villa Gente, acá llegamos ya a la localidad, acá está Franco, el papá Franco Yo recién les estaba contando que antes para entrar acá era re complicado si llovía Porque eran kilómetros, ¿cuántos kilómetros eran más o menos de tierra? 14 kilómetros, 14 kilómetros de tierra Y yo decía que estábamos en la prehistoria Porque era 2010 gente y todavía estábamos en eso Pero bueno, y acá como sigue lloviendo Cuando llegué para poder entrar a este lugar Tuve que cruzar una cuadra de tierra con barro Pero bien, bien, el auto bien Así que bueno, estamos acá ya con Franco preparado Que ya le dije que va a salir en varios vlogs Vamos a ver qué se puede mostrar de esta localidad ¿Vieron lo que acabamos de comer? Impresionante ese matambre y esos fideos Y ahora, después de estar con la panza llena Miren lo que quiere hacer Franco Patea, si va, patea Esta es una canchita que está atrás de un bar muy innovador De acá de la villa Porque es un bar que está ambientado de una forma Que no están tan acostumbrados acá Es increíble lo que va a crecer esto después Rally, Dakar, un poroto, vieja, ¿eh? Estamos acá intentando ir a algún lugar Esta creo que es la única calle del río que está así Y nosotros estamos acá Vamos, vamos, vamos que se puede Salimos, salimos Vamos ¿A dónde estamos yendo? Ni idea Franco tiene que hacer cosas ¿Vamos a ir a dónde? ¿Al supermercado? Al supermercado, los chinos Y después a una panadería Y después a comprar precintos Ahí está, a comprar precintos Ahora también tenemos que ir a repartir folletitos Para que la gente vaya al bar El bar es de Franco Así que vamos a ir a promocionarlo Y ahora sí Les voy a dejar con unas tomas Un poquito acá de El Río Para que vean Se hizo de noche en Río Bermejito Me bañé Estoy acá ya preparado para disfrutar de una linda noche Miren acá en Vikings Bar Está buenísimo Hoy no hubo mucho tiempo para bloguear Para mostrarles la ciudad Por el tema de la lluvia Y porque bueno Llegué a un horario en el que ya Había que hacer varias cosas Pero mañana va a ser un día En el que vamos a tratar de salir y recorrer Y mostrar los diferentes lugares que hay acá Ahora vamos a ver qué sale a la noche Gracias por estar ahí conmigo ¡Gracias! 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 Segundo día gente Acá en Villa Río Bermejito Miren la cara de dormido que tengo Porque recién me levanté Bueno hoy el día está mucho más lindo Hay mucho más sol Así que esperamos que se sequen un poquito Las calles de acá de alrededor Y vamos a aprovechar para recorrer Mucho más lo que es el río Así que quédense con nosotros Despertate Franco Dale que tenemos muchas cosas que hacer ahí Acá ya estamos despiertos Terminamos de tomar algo para desayunar Ahora capaz que le metamos unos mates Siempre voy a hablar más en general Para todo el mundo Porque hay muchas personas que no son de la Argentina Que miran los videos Así que voy a explicar siempre las cosas así A grandes rasgos Vamos a empezar La Argentina se divide por provincias A su vez Esas provincias se dividen por departamentos Que esos departamentos están compuestos Por diferentes localidades Que vienen a ser pueblos o ciudades Ahora en este preciso momento Estamos en la localidad de Villa Río Bermejito Como ya saben Que se encuentra en el departamento de General Güemes Y acá estamos en lo que es la zona del impenetrable chaqueño Que es muy conocida en toda la Argentina Y en el mundo nuestro impenetrable Bueno, acá es donde se encuentra Villa Río Bermejito Y esta localidad está del lado del margen derecho De lo que es el río Creo que es la única localidad que tiene Una especie de balneario de playa En el Chaco no hay otra Acá hay mucha población aborigen Hay mucha población cuom En lo que es toda la zona En Castelli también Que es otra ciudad que vamos a ir a visitar en algún momento Cabe destacar también Que estamos rodeados de monte Cruzás el río y te encontrás directamente con mucho monte Podemos intentar cruzar al otro lado Por acá les voy a dejar una imagen De donde está ubicada Villa Río Bermejito Dentro del Chaco Para que más o menos sea una idea Acá lo venimos a buscar a Darío Que ahí se lo puede ver si se lo enfoca Bueno, igual ahora lo van a ver bien Darío nos va a ayudar acá Con el tema de la guía por el río Sabe muchísimo acerca de la localidad Entonces nos va a llevar por diferentes lugares Y nos va a ir contando algunas cositas Vamos a ver la playa entonces A ver qué tal es la playa del río Bermejito Acabamos de llegar a la playa Ya hay gente que está aprovechando el día soleado acá Lo que yo puedo comentar de esto En las épocas que yo venía acá al río Estaba como un poquito dejada la playa Ahora está como muy linda La prepararon muy linda Hay una pileta que pusieron también acá Es como que está muy turístico Como para aprovechar que la gente pueda venir a vacacionar verdaderamente Darío Bueno Eugenio Sí, esto es un balneario municipal Es un camping Como hemos visto en las imágenes previas Vienen muchos turistas de la zona de Formosa Norte interior del Chaco Se hace el festival Festival del Sol Que se hace todos los años La primera quincena de enero Es un festival muy grande De tres días Vienen varios artistas Podemos tener degustación de la gastronomía regional Con mucha influencia salteña en esta zona Doy fe de que es un festival increíble Los artistas que vienen Y podemos disfrutar de buena música Hay Elección de Reina Elección de Reina De Reina del Sol Se hace todos los años Así que invitamos a todos los que puedan pasar por acá Los chaqueños que vengan a conocer lo que es este festival Vamos a seguir recorriendo un poquito la playa Para que vean lo linda que está Tu imagen a cada instante se me presenta Tenerte me desespera Hasta la obsesión Es algo que me confunde Y que me supera Mi vida solo pretende morir de amor En mi mente no hay otra cosa Y tampoco en mi corazón Que yo necesito una curandera Que traiga remedio para el amor Que yo necesito una curandera Que estoy enfermo Algo muy bueno que tengo para destacar Que ustedes me dirán Eugenio, eso te sorprende Pero no, de verdad Porque en muchos lugares no veo que es así Y es que hay tachos de basura Cada tanto que vos haces unos pasos Y eso es genial Porque así es más sencillo Mantener la playa limpia De esa forma Darío nos estuvo comentando también Que la cantidad de habitantes Con la zona rural Es aproximadamente de 12.000 Habitantes 12.000 total con la zona rural 9.000 aproximadamente Aquí dentro de la comunidad En los últimos 10 años La verdad que tuvo una Incremencia en la población Mucha gente que vino de afuera a vivir Y otra gente que se había ido Por falta de trabajo Volvió a la villa Gracias al turismo Y a todas las obras Que se van haciendo por el turismo Y se ha creado mucha fuente de trabajo Bueno, ahora vamos a hacer un paseo Se llama Paseo Costero, ¿no? Sí Acá les voy a dejar con el cartel Y con lo que es el camino Que vamos a recorrer Y vamos a disfrutar De lo que es el paisaje típico De acá Que les decía Que acá hay demasiado verde Demasiado monte Bueno, van a ver ahora Lo que es esto Obviamente que no podemos recorrer Sin el infaltable tereré chaqueño Que es el mejor tereré de toda la región Estamos yendo al camping natural Rústico Que tiene el complejo De hecho por el artesano Juan Reis Que es un artesano De aquí, de nuestra localidad Que hace escultura en madera Y con todos los árboles caídos Que teníamos acá en el camping Se ha reciclado Y se ha hecho Varias postas Mesas y sillas Como para tomar conciencia Un poco sobre la naturaleza La deforestación Y saber cuidar un poco Los recursos naturales Que nos brinda esta zona Qué bueno esto Destacar el tema De usar artistas Usar su arte Para un bien Aprovechar la naturaleza Que da este espacio Miren gente Lo que son estos árboles Yo no sé Si en cualquier lugar Encuentran árboles así Es una belleza No puedo sacarte nunca De mi cabeza Y las mariposas Pegan alrededor ¿Qué es esto? Tata Né ¿Eh? Tata Né ¿Tata Né? Ah, ese dato no lo tenía Un super mega tronco Que deja que vos puedas Ir caminando hasta allá Y te caigas al río Es genial Estoy en una película Que me lleva Y no encuentro una salida A este callejón En mi mente no hay otra cosa Y tampoco en mi corazón Que yo necesito una curandera Que traiga remedio para el amor Que yo necesito una curandera Que estoy enfermo pensando en vos Es un lugar para venir a pasar el día A venir a comer un asado Todo hecho por Juan Que es nuestro empresario local Con toda la madera que fue Las crecidas al río Fue tirando las mismas lluvias Miren lo que es esto gente Hecho por artesanos Todo lo que se encontró caído Se aprovechó Que yo necesito una curandera Que estoy enfermo Pensando en vos Muy lindo chicos Si vienen tienen que hacer este paseo costero Que está genial Y vienen y se come un asado acá en el camping Bueno acá estamos en la piscina De lo que es el río Bermejito Que ahora yo le voy a preguntar a Darío A ver si sabe Porque obviamente En la época que yo venía seguido No había esto ¿Hace cuántos años más o menos Que está funcionando esta fileta? Segundo año Tercer año Ah bueno Pero es hace poquito nomás Porque claro Yo pensé que era hace bastante Ya que estaba Pero no, no Es realmente nuevo Y bueno ahora Miren por ejemplo La gente increíble Lo que aprovecha y disfruta ¡Hola Ocaña! ¡Hola Ocaña! Darío Contanos como se llama El escultor Que hizo el mono Que estamos viendo ahora En este momento Que está tallado en un árbol Sebastián Novak Es un escultor acá De nuestra localidad Tenemos dos artistas Que trabajan en madera Como Sebastián y Don Juan Sebastián Novak Y Juan Rey Que estuvimos viendo anteriormente Lo que hizo en el camping Acá vamos a iniciar Un paseo por la costanera Costanera S Donde vamos a ver Varias esculturas Talladas en árboles Y el hermano de Sebastián Que no recuerdo ahora el nombre Hace las esculturas En hierro o chapa Eso parece una iguana real gente Pero está hecho en chapa Miren lo que es Es genial man Que era un perro Bueno y acá Franco Desde que yo tengo uso de razón Que me rompía las bolas Para ver esto que le dicen La casa de chocolate Y la verdad que vale la pena Porque miren Aman chicos La casa de chocolate Vengan a ver este pedazo De bicharraco Hecho de chapa Esto es lo que se conoce Como manmoretá Si, les voy a dejar Una foto real Por acá Les voy a dejar Una foto real Del manmoretá Amor Que yo necesito Una curandera Que estoy enfermo Pensando en vos Que yo necesito Una curandera Que traiga remedio Para el amor Que yo necesito Una curandera Que estoy enfermo Pensando en vos Esa es la famosa Casa de Bulma De la corporación Eh vieja En serio Solamente que 14.000 O ese más chica Darío ¿A dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo A buscar unos kayaks Y un par de remos Los salvavidas Y nos vamos a ir A remar Por el río Bermejito Hasta la laguna Tabaquera Que es un Brazo Que hizo el río Bermejito Un lugar único Para descansar Relajarte Y el mejor contacto Que podés tener En la naturaleza Es en ese lugar Nunca remé En mi vida Nunca me subí Creo que ni a una lancha Así que esta va a ser Una experiencia Que quiero que compartan conmigo Y vamos a conocer Este lugar Tan único Que nos describió acá Darío Franco ¿Estás emocionado Porque vamos a ir a remar? Si señor ¿Vos? Ya te subiste Ya a remos Y a lancha ¿No? Se me dieron vuelta Así que ¿Tenés mala experiencia Con eso? No, es linda Se refrescaba Pero ahora que llevamos Una cámara No, no importa La cámara va a estar Siempre arriba Como si te caes con birra ¿Viste? Siempre arriba Claro Allá viene Darío Con salvavidas Porque hay que estar Asegurados De no hundirse Y empieza la aventura Sí señor Yo que vengo De una tierra Donde el monte Besa el cielo Y la luna Se refleja En el Paraná Porque monte Adentro Vuelve un cuento Despertar La leyenda De mi chaco Litoral Siento que en mis manos Va sangrando el quebrachar Y se me estremece el alma Cuando grito un sapo cae Porque junto al monte Llora el hacha Al retumbar Con el eco de la tarde Gente, estamos tratando de salir Jesús Bueno, filmad los camalotes Miren Los famosos camalotes Una planta muy autóctona No sé si muy autóctona Pero muy rompebola Siempre están los camalotes En todos lados Gente, qué lindo Qué es esto, loco Tenemos la cola toda mojada Acá estamos atravesando El vermejito Nos cuenta Darío Hermoso, gente Por Dios ¿Estás contento, Franco? Me parece tener un miedo, vieja No Impresionante la gente Que viene de todos lados A pescar Y siempre, siempre En cualquier momento En cualquier etapa Vas a ver Pescadores Así que Eso sí es importante destacar Le dicen a tabaquera Porque La historia le cuentan Que se encontró planta de tabacos En la isla Creen que cuando los sorteños Traían los animales Venían Con su tabaco Con su tabaco En la tabaquera Y Al armar los cigarros Uno plantean Que accidentalmente Pudo haber crecido La planta Al caer la semilla El tabaco Y otras Y otras que algunos Plantaban tabaco Para tener Para rebastecerse En el camino Y poder seguir fumando Que no se queden Sin tabaco En el trayecto De Salta La concepción Del ermejo Cuando traían Los animales Ganados Venían arreando En la hacienda Y Por eso no me la tabaquera Es una laguna Como podemos apreciar Ya estamos dentro De la laguna Una vez que pasemos La curva Vamos a poder apreciar La amplitud Que tiene esta laguna La vegetación Y la cantidad de ave Que hay Sobre todo hasta ahora Muchos dicen Que acá con Franco Vamos a filmar Secreto en la tabaquera Si tenés idea No podés contar Más o menos Qué animales Se pueden encontrar Acá Adentro Tanto en el monte Como en el agua Bueno Carpincho Podemos encontrar Yacaré Guasuncho Viracho O corzuela Como quieran llamar O el bambi Claro Oso hormiguero Puma Zorro Aguaraguazú Son los animales Que habitan En esta zona Y aves Centenares De especies ¿Cuáles crees Que serían Los más peligrosos Si en este momento Estamos acá Y nos aparece A uno No No hay animal Que ataque Por sí mismo El animal Se tiene que sentir Muy amenazado Como para que Lo más probable Es que escape Claro A que quieras atacarnos Lo peligroso En la época de verano Son las víboras Carará Cascabel Coral Que son los que Tienen veneno poderoso Así que vieron gente Mientras no molesten A los animales Está todo bien Y creo que así Debería ser No juegan a los animales Así que Franco Estoy tirando un dato Para que no te moleste La gente Estamos intentando Arribar gente Y bajar acá En este lugarcito Ahí está Darío bajó Estamos bajando Ahí está Vamos a ver acá Que nos muestra Darío por estos lados Vamos a hacer un circuito Que es un sendero Temático Al revés Es un sendero Que lo hacemos Con un guía Que nos lo pudimos traer hoy Es un sendero Que vamos a caminar Por la selva Y el guía Te va explicando Las distintas huellas Animales Que vamos encontrando En el camino De que especie es Las plantas Distintos tipos De especies De plantas Cuáles son medicinales Cuáles no Y la historia De cada árbol Genial Miren Nos vamos a meter Por allí A aventurarse gente Me encanta gente Nunca me metí En un lugar así Qué bonitos Me están esperando Gente Estamos Adentro de un monte Sí Quiero que observen Que estamos adentro Acá puede aparecer Cualquier animal Ojo Junto a los rollizos Me marché una mañana Y a mis espaldas Se quedó Puerto Tirol Miren gente Las famosas ortigas Las mirás Y se te irritan Los ojos Más o menos Pica muchísimo Esa planta El secreto Está de no rascarse Dejar que la picación pase Y dura unos segundos Y después pase Si te rascás Ahí sí Ya es más potente Se penetra Esto se hace jabón Le dicen palo jabón A frotar las semillas Larga una espuma Que es detergente Y en la zona le dicen palo jabón Épico Esto me lo voy a llevar A ver si las manos Ven Es buenísimo Un jabón natural Totalmente Increíble Me lo llevo a casa Esto es una excursión Que se lo haría en otoño e invierno Ajá Donde las vibras ya anidan Y no hay peligrosidad Con respecto a eso O sea que gente Nos estamos arriesgando En simples palabras Miren Esto es Evidencia de que acá Hubo gente que estuvo acampando Evidentemente Soy de la orilla brava Del agua turbia Y la correntada Que baja hermosa Por su barrosa profundidad Voy a un paisano ser Bueno gente Muy lindo todo Hora de volver No voy a filmar Todo el camino de vuelta Porque es lo mismo Pero increíble Este paseo por acá Es mucho más largo De lo que nosotros hicimos Si pueden En otoño e invierno Ya saben Hay un guía que viene Y les hace recorrer La verdad que no se nota Ningún peligro El cuerpo está bastante bien No afectan los bichos Las plantas Nada Es un camino para conocer Y es único Gente Único Creo que Todo el que viene por acá Debería conocerlo Nos vamos a ver Directamente otra vez En el pueblo Gente Bien Tercer y último día En Villa Río Bermejito Ahí estamos por disfrutar De un helado Luego Ya tenemos preparado El tereré Y vamos a emprender Camino hacia Saespeña Nuevamente Así que nada Una hermosa experiencia Ahora enseguida Vamos a ir con una Conclusión de todo lo vivido Bien gente Nuevamente aquí en Saespeña Vamos a sacar una conclusión De todo lo acontecido De todo lo vivido Primero Tengamos en cuenta Que es una localidad Turística Mucha gente grande Me supo contar Que hace varios años Era mucho más turístico Que ahora El río Iba mucha gente A vacacionar En el verano Y luego como que Les había contado Una parte que Se había dejado estar La playa Y todo eso Ahora Pregunta Hoy en día ¿Es un lugar Como para ir a vacacionar? Yo le doy el ok Y mi opinión es que sí Y cada vez está mejor Están abriendo muchos puestos Muchos locales La playa está cada vez Más linda Y recuerden que La calidad De la localidad turística A la que vayas Depende obviamente Tanto de Cómo la municipalidad Mantiene y mejora las cosas Pero también Del turista Si uno se comporta Adecuadamente En los lugares públicos Si uno cuida Tanto la limpieza Como el orden del lugar Y lo más importante Si uno apuesta A lo local A lo que tenemos nosotros En este caso En el Chaco De todos Depende que esto Mejore Avance Y que sea Una linda zona Para decir Me voy a despejar la cabeza En el verano O cuando quieran ir Ahora si me toca despedirme Pero no sin antes Decirle que le des me gusta A este video Si así lo sentís Que nos llevó Muchísimo trabajo Muchísimo esfuerzo Nos saben Por favor Dale me gusta Así nos apoyas E incentivas A que sigamos Haciendo esto En los comentarios Deja a ver Que ciudad Que localidad Te gustaría que visitemos Del Chaco O de alguna otra provincia Si vos querés Que vayamos a visitarte A tu localidad A tu ciudad A tu pueblo Te espero en mis redes sociales Para que vayas Y me escribas En privado Y me digas Que querés ir Que nos vas a recibir Y nos vas a mostrar Cada punto Del lugar donde vivís Generalmente Solemos decir Que en los pueblos Y en los lugares chicos No hay mucho para ver Pero sí hay Nosotros Cuando vivimos en un lugar Creemos que no hay nada interesante Porque ya Estamos acostumbrados a eso Pero a la gente de afuera Le interesa mucho Y hay cosas que tal vez Podría conocer Los que son de afuera Así que te espero ahí Escribime Y vamos a ir a visitarte Y con tu ayuda Vamos a recorrer Diferentes lugares De este Chaco Querido O de alguna otra provincia Suscribite Activa la campanita Así te llega La notificación De cada vez Que subo Un video nuevo Y sin más nada Que decir gente Espero que les guste Este contenido Y nosotros Nos vemos En otro video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!